Música Un saludo amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella de guitarra Seguramente si llevas ya tiempo tocando la guitarra, te habrán preguntado más de una vez Que cómo lo haces para memorizar esa cantidad de canciones, de escalas, de acordes Y aunque desde luego la memoria es algo importante en esto de aprender a tocar la guitarra Hay algo mucho más importante, que es preguntarse siempre el por qué y saber el cómo En el vídeo de hoy vamos a ver cómo aprender un montón de acordes en muy pocos minutos No memorizándolos de una lista ni de un libro, sino simplemente entendiendo cómo funcionan Y así cada vez que aprendas una nueva forma en el mástil, te haga multiplicar estos por un montón Vamos a verlo Los primeros siete acordes que vamos a ver van a tener la tónica en la sexta cuerda Vamos en realidad a partir de lo que sería la forma de un acorde De Sol mayor, con su forma de Mi mayor, cejilla en el 3, un acorde que seguramente conocerás Y vamos a ir haciendo todos los acordes de la escala de Sol mayor Simplemente, como decía en la presentación del vídeo, entendiendo cómo funciona Y modificándole alguna nota Voy a añadirle a este acorde de Sol mayor, simplemente la séptima mayor del acorde Así que mantendríamos la tercera del acorde, que sería la nota Sol La quinta, que sería la nota Re Y por supuesto esa tónica en la sexta cuerda Si le añadimos una séptima mayor en la nota Fa sostenido en el 4 de la cuarta cuerda Tendríamos, por ejemplo, esta forma Mantendríamos tónica Perdón, séptima mayor, tercera mayor Y la quinta del acorde En este caso me estoy saltando la quinta cuerda Si armonizamos la escala de Sol mayor o cualquier escala mayor Veríamos que en el cuarto grado de esta, la cuarta nota Vuelve a aparecerse de la misma forma En este caso Ahora desde un Do mayor Así que tendríamos Sol mayor 7 Y Do mayor 7 Pero con el Tocando ahora con la tónica en el traste 8 Ese sería el primer y el cuarto acorde que vamos a ver De misma forma Buteando esa quinta cuerda Si nos vamos al acorde siguiente Del que partiría desde el segundo grado de la tonalidad Perdón Tendríamos el acorde de La menor 7 Que simplemente podemos hacer de diversas maneras Incluso con una cejilla solo ¿Qué es lo que vamos a modificar ahora? Pues esa tercera mayor que teníamos antes para el acorde Sol mayor Ahora se convierte en una tercera menor Simplemente como os digo Poniendo una cejilla en ese mismo traste Así que tendríamos La menor 7 Algo que nos valdría también para el siguiente acorde Si menos 7 Y para el acorde formado de la nota número 6 Del grado número 6 de la escala Es decir Mi menos 7 Ya tendríamos 3 acordes con la misma forma Esta forma que puedes hacer tanto con una cejilla Como Usando los 4 dedos O por ejemplo yo lo hago muchas veces para tocarlo rápido con el pulgar Por encima del mástil Y una cejilla en las otras 3 cuerdas Así que de momento tendríamos el primer acorde El segundo El tercero El cuarto Ahora vamos a ver el quinto Y el sexto Para el acorde número 5 Le correspondría ser un acorde dominante En este caso el de Re7 Para ello vamos a tener que hacer una modificación Partimos de ese primer acorde que hacíamos En Sol Pero ahora Desde la nota Re Y lo que vamos a modificar es su séptima En vez de tocarla en Esa nota con esa forma que hacíamos antes La vamos a tocar ahora en la cejilla también Para ello tendríamos una séptima menor Dentro de ese acorde de Re7 Así lo hacemos como lo estamos tocando Por ejemplo con 4 E2 Tendríamos esta forma Ahora vamos a repasarlo junto a los demás Tendríamos ahí Re7 Con esa séptima menor ahora Y nos quedaría el séptimo acorde De la tonalidad Que sería el acorde de Fa sostenido Menor 7 bemol 5 Nos vamos a la nota Fa sostenido En el 14 Y ahora tenemos que añadirle una quinta bemol En este caso Partimos de la forma que antes hacíamos con cejilla Y donde estaba la quinta La Tocamos un traste hacia atrás Para tener ese Fa sostenido Con esa quinta bemol Fa sostenido menor 7 bemol 5 Antes de aprender nueva forma Vamos a repasar estos siete acordes Algo que vamos a hacer En cada una de esas formas Que vayamos aprendiendo Hacemos todos los acordes seguidos Algo que nos va a venir muy bien Para memorizar también Sol mayor 7 La menor 7 Si menor 7 Do mayor 7 Re séptima Mi menor 7 Ese acorde de Fa sostenido menor 7 bemol 5 Que nos va a quedar muy abajo ahora Y Sol mayor 7 Para acabar otra vez Para los siguientes siete acordes Vamos a utilizar la tónica en la cuarta cuerda Nos vamos a servir de lo que sería la forma de un Re mayor Cuando tenemos un Re mayor Tenemos muy aprendida esa forma de acorde abierto Pero lo voy a hacer en la tonalidad de Mi mayor Eso significa que subiríamos todo Dos trastes En el mástil Haríamos en el mástil Subiríamos de tono Y lo que haríamos ahí sería Si tocamos la cuarta cuerda también Tendríamos la cuarta La nota Mi La tónica Y el resto de la forma del acorde ahora Un poco más difícil Lo tendríamos que hacer Con estos tres dedos Añadiéndolo como le estoy añadiendo A todos los acordes Su séptima mayor Simplemente si nos aprendemos bien Que estamos haciendo con cada dedo Tendríamos tónica Quinta Esa tónica otra vez Duplicada Y tercera mayor Así que lo que hacemos Para añadirle una séptima mayor Simplemente Donde tenemos la tónica duplicada La Echamos un trasteje detrás Y tendríamos esta forma Así que tendríamos ahí Mi con séptima Mayor Ya que le hemos modificado esa octava A una séptima mayor Como hemos visto en los anteriores ejemplos Ahora tendríamos en el cuarto grado De esa misma forma Sería mi mayor Séptima Perdón Y la Con séptima mayor También Eso sería para el uno y el cuatro ¿Cómo sería el dos, tres y seis? Recordad que le correspondería ser acordes Menos siete Así que lo que vamos a hacer ahí es Modificar la tercera del acorde Por una tercera menor Así que tendríamos tónica Quinta Y ahora nos quedarían Estos dos dedos en el mismo traste Donde tendríamos la séptima Y esa tercera Ahora menor Que nos va a valer también Para los siguientes grados El tres Y el seis Vamos a ver Primero Segundo Tercero El cuarto Sería como el primero Vamos a ver el quinto Partiría de la nota Si Y lo que vamos a encontrar aquí Es un acorde ahora de dominante Con séptima menor Que haríamos de esta manera Seguramente conocerse el acorde abierto Re siete Pues sería lo mismo Pero Desplazándolo Hasta alcanzar ese acorde Si siete El sexto acorde Sería como el segundo y tercero Un acorde en este caso De dos sostenido Menor siete Y para nuestro Acorde número siete Nos iríamos a hacer ahora Un acorde de re sostenido Con esa menor siete Memol cinco Para hacerlo Partiríamos por ejemplo Un acorde de menor siete Y lo que hacemos es Donde tenemos la quinta Pues Echar un trastece de atrás Medio tono de re atrás Algo podemos hacer con dos cejillas Y que nos lleva de nuevo A tocar un acorde De séptima mayor Hacemos mi mayor siete Fa sostenido menos siete Sol sostenido menos siete La mayor siete Si séptima Tenemos ahora Do sostenido Menor siete Re sostenido Menor siete Memol cinco Acabando otra vez En ese acorde De mi menor Mi mayor siete Cualquier forma nueva Que encuentres en el mástil Vas a poder aplicarla A cada uno de los siete grados De cualquier tonalidad Si por ejemplo Tomamos esta forma En la que utilizamos Nuestra cejilla Tanto para la tercera Como para la séptima Tercera mayor Y séptima mayor En este caso Re mayor Tenemos Re mayor siete Vamos a poder ir moviendo también Si nos vamos al siguiente grado Que sería el de mi Buscamos su tercera Su quinta Y su séptima menor En este caso Así que nos saldría Una forma bastante compleja ¿No? De tocar Para hacer ese mi menor siete Ya vamos a poder mover otra vez Al siguiente grado Al tercer grado Y también Por supuesto Al sexto Que sería en este caso El de si Así que tendríamos Así que tendríamos Primer grado Re mayor siete Segundo Estira bastante la mano ahí Tercer grado Cuarto grado Para el quinto grado Tendríamos que modificar Utilizar una tercera mayor En este caso Pero modificar Esa séptima Que en este caso sería menor Esa forma Doce Once Nueve y ocho Para volver a tocar Menor séptima Y ahora para ese acorde Menos siete De mol cinco Cambiar la forma Con una cejilla En el doce Que nos lleve a A tocar un re mayor siete Allá abajo Lo hacemos otra vez Con cejilla Está bueno Está bueno